Estamos gestionando junto con Raque, que va a ser la que dicta, un taller de finanzas personales. En realidad siempre estamos tratando de buscar herramientas y darle a la gente nuevas oportunidades para ayudarse, tanto a nivel personal como para volver o quizás mejorar su situación laboral actual. Este taller en particular está dirigido a cualquier persona que maneje su sueldo, familias o parejas que quieran mejorar su situación financiera. Lo vamos a dictar, Raquel lo va a dictar el 20 de abril a las 18 horas y es virtual, es por plataforma de Zoom, o sea que no vamos a tener un cupo limitante. Va a ser para todas las personas que quieran anotarse. Pueden comunicarse a la oficina de empleo o directamente al correo que es oficinaempleo.gov.ar Nos dicen que quieren participar y les vamos a estar enviando el link. Nosotros en la oficina de empleo manejamos una base de datos. Todas las personas que estén en búsqueda laboral, ya sea para insertarse al mercado o mejorar o cambiar de trabajo, pueden llevarnos el currículum. Nosotros actualmente en la pandemia no lo estamos recibiendo en formato papel, sí los pedimos en formato digital al correo que pasé anteriormente. Y si llevan un currículum y tienen que mejorar o quieren avisar de algún cambio, entonces directamente nos llaman y nosotros lo vamos actualizando. Y después las empresas o quizás algún particular que busquen, no sé, niñera o doméstica, nos hace llegar la búsqueda y nosotros pasamos lo que ya tenemos en la base. En caso de que no quede nadie seleccionado, se abre una nueva convocatoria y se reciben nuevos currículum de quienes estén interesados. Pero nosotros hacemos normalmente el nexo, no es que realizamos la selección. Simplemente hacemos el nexo entre el que realiza la búsqueda y la persona que está interesada. Nosotros en el 2017, en la gestión anterior, estuvimos capacitando al personal municipal en educación financiera familiar. Lo dictó Juan Arganiaraz y se hicieron cinco talleres, pero fue exclusivo para personal municipal. Realmente tuvo un muy buen resultado, fue muy interesante, hubo muchísimos cambios y además esta persona nos capacitó a un grupo de trabajadores de la MUNI a hacer un acompañamiento a todos los empleados que tuvieran algún tipo de dificultad y que tuvieran que resolver. Entonces teníamos muchas ganas de repetirlo y, bueno, ya adquirí conocimiento para eso y me pongo a disposición para poder generar esta enseñanza. Es, muchas veces manejamos esta información como si fuera obvio que debiéramos saber qué hacer o que nuestros hijos cuando consiguen un trabajo o cualquier persona que ingresa empieza a generar un ingreso a su familia, sabe qué hacer con el dinero. El dinero generalmente es un tema tabú, es un tema que conlleva a una gestión emocional y me gusta mucho hablar desde ese lugar también en este tipo de cosas. Si bien hay varios tips que son muy interesantes, por ejemplo, qué es un fondo de emergencia, cuál es el porcentaje de nuestros ingresos que tenemos que manejar o destinar para los gastos fijos, los gastos variables, cuánto deberíamos ahorrar de nuestros ingresos, qué sería lo lógico, cuáles son los gastos, cuántas veces nos encontramos con que decidimos hacer una operación y resulta que nos encontramos con un gasto administrativo desorbitante que no sabíamos ni que existíamos y ni nos animamos a decir que no lo queremos hacer. Esos gastos ocultos, gastos fantasmas que muchas veces se mencionan. Hay mucho para hablar. Las tarjetas de crédito, cómo se usan, cuáles son las ventajas porque las tienen, cuáles son los préstamos buenos y cuáles son los préstamos malos, o las deudas buenas y las deudas malas. Hay mucho para hablar. Es bien básico justamente para la gente que... Mucha gente, insisto en esto, saben de qué se trata el manejo del dinero, pero mucha otra gente no, no lo sabe. Lo hablo también desde mi experiencia personal, desde el conocimiento que tengo y desde la experiencia que hemos tenido en el otro taller que hicimos la vez pasada.